Bueno, 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 bueno Me encanta porque le he dado grabar y te da como 3 segundos y me he ido Entonces, bueno Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Vlogcerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En el último episodio de Prisons Donde voy a estar dando mi opinión sobre El Live Vault de Prisons, vale Vamos a tener en cuenta que para jugar este minijuego Hay que pagar un VIP mensual, vale Creo que son 5€, no estoy seguro Y pues eso, hay que pagar para jugar este minijuego Y bueno, estamos hoy en el último episodio Donde voy a dar un poco la review De lo que me gusta, vale Lo que me gusta y lo que no me gusta De este minijuego Entonces evidentemente siempre vamos a empezar por lo que me gusta Para dar un poco Un poco de buena impresión, vale A la gente sobre Prisons Entonces, lo que me gusta de Prisons Vamos a empezar con el primer punto Perfecto, pasemos al segundo Si, si Pasemos al tercero Muy bien, pues hasta aquí Los puntos buenos de este Prisons De Live Vault, vale La verdad es que creo que son bastante convincentes Y ahora vamos a pasar a los puntos A los puntos malos, vale Eh, vale Vamos a tener en cuenta que Tener el VIP de Live Vault Cuesta 5€ Voy a buscarlo de mientras Pero bueno, yo voy hablando, vale El VIP de... O sea, tú tienes que pagar, vale Para tener este... 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 Vale, que sería Prisons Yo lo he jugado Lo he jugado Como veis estoy en rango W, vale O sea, me faltan unos pocos Para llegar a la Z De hecho, muy pocos Pero, claro Yo ya dejo de jugar Porque ya paso, vale Paso de seguir jugando Ya... Esto ya me aburre ya demasiado Vale Y no voy a hacer Aquí 30 episodios más Para llegar al final, vale Entonces Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale ¿Por qué? ¿Por qué Prisons Es tan... No sé Tan... Porque este Prisons No tiene sentido, ¿no? Vale Bueno, este Prisons cuenta con Un mapa, vale Con una... Con una tienda Y con zonas para minar, vale Tú vas minando Y... Eh... Lo que haces es conseguir puntos Tienes un tío Que... Los puntos los puedes dedicar A subir de nivel O a comprarte herramientas Como picos de diamante Eficiencia 3 Eh... Espadas Eh... De afilado 3 Armaduras, vale Las espadas y las armaduras Sirven para la zona de PvP A la que acaba de morir Y... Pues ahí es donde tú puedes Eh... Lo que vendría a ser Mejorar, ¿no? Mejorar tu setup Tu staff Y luego Vas a poder ir matando Lo que vendría a ser A los jugadores Para quitarles Los ítems Y... Ser mejor jugador Poco a poco ¿Vale? Entonces, vale También cuenta con una zona Para construcción ¿Vale? Donde no lo usa Ni el tato O sea Eso lo han puesto Por la putísima cara Realmente la zona de construcción Es una tontería Si vas a jugar Prisons No vas a ponerte a construir Te lo aseguro ¿Vale? Y las zonas De... Eh... De... Pues eso De romper materiales Y tal ¿Vale? De donde tú Conciles los recursos Para hacerte Aquí el mejor El mejor setup Y poder minar más rápido O ser el mejor El que tiene Pues... Una mayor Lo que vendría a ser Eh... Es que no sé cómo decirla Un mayor staff Poder minar más rápido Tener una mejor armadura Quitar más vida ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa con... Con esta gente? ¿No? ¿Qué pasa con la gente? Que... Eh... Pues no pagamos ¿Vale? No hemos pagado Y hemos jugado Y... Bueno Pues tenemos lo máximo Que en teoría es lo que tiene todo el mundo Que es Charnes 3 ¿Vale? Y... Full Diamond ¿Vale? Como por ejemplo yo Que yo tengo... No es que tenga un setup Es que tengo varios De matar gente Y... Claro Tú matas a un jugador Te da todo su loot Vale Perfecto Eh... Ese jugador pierde todo su loot Tiene que volver a jugar No sé cuántas horas Para recuperarlo Muy bonito por tu parte Bien Eh... Pues eso Primero que para matar jugadores No te dan pasta Simplemente te dan el loot que tienen Lo cual Lo encuentro bastante inútil Yo creo que deberían darte pasta Para acelerar un poco Eh... Lo que vendría a ser el juego ¿Vale? Porque si no Se hace muy muy lento ¿De acuerdo? Segundo que Eh... Lo que vendría a ser El PvP En... En Prison Entiendo que lo hayan querido poner Pero... No tiene mucho sentido Porque si tienes Un libro En el cual Lo que hace es tepearte Te hace tepear Último... Momento Le quita mucho La gracia y la tensión Al PvP O sea Eso no tiene sentido Pero... Pero cero, eh Cero sentido O sea Deberían hacer que Si estás dentro del área de PvP No puedes... No puedes salirte ¿Vale? No puedes salirte con el libro Entonces Luego por otra parte Las escaleras Estas manuales Son imposibles de usar O sea No puedes usarlas Mientras corres ¿Vale? Otra cosa Un bug que tienen Vale Tema Minar Se vuelve aburrido A pesar de que tengas Una eficiencia 3 Cuando estás minando Bloques de diamantes Se vuelve muy aburrido Y que te pidan 448.000 puntos Eh... Para subir de nivel Y te... Y te den Una puta mierda Por bloques de... Por bloques... Por cada bloque de diamantes Que mires Porque no te dan... No te dan demasiado O sea Te digo yo que con 500 bloques de diamantes No subes a nivel Eh... No subes al nivel... Al nivel que tú quieres No consigues 500.000 monedas ¿Vale? O sea Te pagan Pues nada 90 de oro Ahí lo habéis visto 90 de oro Por bloque de diamantes 90 de oro Eh Y tienes que llegar a 448.000 Espérate Vamos a calcularlo Venga Calculadoras La sacamos Venga Pago Venga 448.000 Bueno 49.000 Vale Entre Entre 90 4.988 Eh... Bloques Que esto si lo dividimos Entre 64 Da 77 stacks 78 Perdón 77 77,95 78 stacks Para subir Un nivel ¿Vale? Al nivel en el que estoy yo W 78 stacks ¿Sabéis lo que son 78 stacks? Supongamos que Cada... Mira Vamos a volver a multiplicar esto por 64 ¿Vale? Tienes que minar 4.988 bloques Supongamos que Eh... Cada bloque Tardas Eh... 0.6 segundos ¿Vale? Pues venga Vamos a hacer esto Por 0.6 Eh... El 0.6 No se me han puesto ¿No? El 0,6 Vale Perfecto Vale Y luego esto lo dividimos Entre 3600 Para saber Eh... Cuanto tiempo Deberías estar Eh... Lo que vendría a ser Minando A ver Ahí estamos Vale Esto no tiene sentido No se que coño he hecho A ver Vamos a volver a hacerlo O sea Si cada bloque te da 90 Tienes que conseguir 450.000 Entre 90 Perdónate esto Pero bueno Eh... Entre 90 Cada bloque tardas 0.6 0.6 Segundo Eh... 0.6 Segundos Ahí estamos Vale 3000 Entre 3600 Esto ya Vale Vale Y tardas 0.8 horas Lo que vendría a ser Unos Eh... 50 minutos ¿Vale? Te tiras 50 minutos Eh... Minando Solo para subir Un puto nivel Un nivel ¿Vale? Ahora multiplicamos Por el apecidario ¿Vale? Y pues nada Te puede dar un puto infarto ¿Vale? Entonces Todo este tiempo Simplemente Minando Eh... Nada Minando 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 Sin hacer Nada interesante ¿Vale? Lo cual me parece que no tiene sentido alguno Me parece algo Bastante tonto Y... Porque además claro Cuando llegas a este nivel En el que ya tienes el pico eficiencia 3 Ya tienes la armadura al máximo Ya tienes la espada al máximo Tú lo que quieres es minar más rápido Para subir antes ¿Vale? Tú lo que quieres realmente es instaminar Bloques ¿No? Ya que te pagan una miseria Pues instaminarlos Que te den Efectos de haste 2 Y tal Pero no No te los dan No te los dan Debes seguir minando Como un tonto Hasta Podrirte Podrirte ¿Vale? Y... Y claro Esto evidentemente Me quita sentido Por cierto Me estoy suicidando ¿Eh? No es que... No es que sea tonto Me estoy suicidando Entonces claro El... Dejarte... El dejarte ahí Tanta... Tanto tiempo Simplemente Minando En plan Que no tiene... Es que no tiene sentido Tío Estar minando tanto Rato No tiene ningún sentido Y... Y doce Eh... Que mines tanto Sin ningún tipo De recompensa El problema Es que no hay recompensa Es que no vas a conseguir Nunca un efecto O sea A partir de eficiencia 3 Ya no vas a minar Más rápido La única forma Que puedes minar Más rápido Es mediante TNTs Eh... Que se consiguen pagando Y cosas de estas O sea que vamos Eh... Una... Una estafa brutal Entonces eso es lo que hace Esto tan aburrido Que no es dinámico No es dinámico Y eso Lo hace aburrido Porque al no ser dinámico Pues llega un punto En el que llegas Al nivel máximo Y ya no tienes nada que hacer ¿Vale? Entonces ese es el problema De prison ¿Vale? De este prison No sé si hay más prisons No los voy a probar ¿Vale? Viendo la experiencia Que he tenido en este No... No tengo ganas Yo he probado Provenso tiempo prisons De... Eh... De... De Roblox ¿Vale? Hace años Hace años Pero bueno Creo que solo jugaba eso A prison de Roblox Y básicamente Trataba de Lo mismo De ir minando y tal Pero Eh... Habían muchos más picos Eh... Los picos Los podías mejorar Podías llegar a instaminar bloques ¿Vale? Eh... Podías comprar mascotas Que te minaran por ti Eh... Cuando te ibas del server Y volvías Pues... Eh... Como que Producías cierta cantidad por hora Entonces el prison de De lo que vendría a ser Eh... Roblox Es muchísimo mejor que este Y el prison de Roblox Es gratuito Ojo Entonces claro A mi me parece Eh... Bastante triste Bastante triste que Eh... Un prison gratuito Que lo puedes encontrar En un juego gratis Como Roblox Eh... Sea mucho mejor que Un prison De pago Que lo encuentras En un juego de pago Como Minecraft Que he puesto 25 euros Sea Eh... Mucho mejor el de Roblox Me parece muy triste Y... Y la verdad es que No sé Le faltan muchas mecánicas Yo no sé si esto es nuevo Este prison si es muy nuevo O tal Pero no tiene No tiene mucha pinta Porque Yo creo que este prison Ya está desde el año pasado Y bueno Y hace aún más tiempo Así que Este prison me parece Bastante lamentable Y si han hecho una semana Para que la gente juegue gratis Es porque nadie está jugando Porque es que Da lástima Tío Da lástima O sea Todos los que estamos aquí Ahora mismo jugando Te digo yo que La mayoría Cuando... Si llega a nivel Z No sé La satisfacción Será Menos tres Tío Porque llegas a nivel Z Y dices Buah Ahí llega a nivel Z Que guay En fin Sabes Ya no hay nada más que hacer Pero bueno Esa sería mi crítica ¿Vale? Ya sabéis Como... Que opino sobre el servidor de LiveVote Ya sabéis que Pienso que son unos vendidos Y tal Tenéis un vídeo El último vídeo de LiveVote Skyblock Hablo sobre esto Y pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Espero que os haya gustado la serie ¿Vale? Espero que os haya gustado más que a mí Es que no es muy difícil Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Esta serie Si es así Dejad un buen me gusta Apoyáis Apoyáis al canal Y nos vemos En la próxima gente Chao Fin de la serie Fin de la serie Vámonos